Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero, la información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo, no pueden tomarse como recomendación de inversión, si usted decide invertir es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, como están, como me les va, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en mi caso son las 7.31 de la mañana, 31 de mayo, último día del mes, y bueno vamos a hacer una actualización, ayer nos podemos hacer directo, pero aquí estamos con un pequeño videito para que puedas levantarte y saber mi opinión con respecto a Bitcoin para los próximos días. Y siempre, como siempre, recordarte que es mi opinión y que obviamente me puedo equivocar, ¿ok? ¿Qué tenemos en este momento en pantalla? En pantalla tenemos el gráfico de Bitcoin en 4 horas, yo te había dicho antes que yo estaba en long, que estaba en una posición en alza, solamente en Bitcoin, ahorita no estoy operando a mi persona, recuerden que tengo los niños enfermos y no tengo tanto tiempo para estar pendiente, pero vamos en Bitcoin, ¿ok? Vamos en Bitcoin, vamos en Bitcoin. ¿Qué pasa aquí en Bitcoin? Sigo dentro, Rafa, voy a ir tú de moon, ¿qué pasó, Rafa? ¿Tú te acuerdas? Lo cierto es que me sacó el stock. Me explico. Bitcoin, el día jueves, cuando dejamos esta posición abierta, lanza su movimiento y llega hasta los 69.500 aproximadamente. Nosotros hemos hablado que hay un muro bastante importante en la zona de los 70, 71 y es la zona que yo estaba tratando de buscar. Cuando se da ese movimiento hacia la parte alta, obviamente yo subí mi stop loss un poquito más arriba del precio de entrada, pero como pueden observar, rápidamente duró poquito la felicidad y se vino el movimiento en contra, sacándome mi stop loss. ¿Ok? Perfecto. Entonces me quedé fuera, me quedé tranquilito ayer. ¿Qué voy a hacer hoy? Bueno, voy a volverlo a intentar. Voy aquí en gráficos de cuatro horas. Entonces, yo tengo un movimiento con una estructura en cuatro horas, alcista. Eso sí, les quiero decir algo para mí. No es el patrón más bonito del mundo. Estoy claro que no estoy buscando movimiento to the moon. Esto para mí es un patrón que normalmente yo no opero. Pero bueno, para no quedarme fuera de este mundo, este es un triángulo simétrico. Yo por lo general me quedo fuera de estos triángulos simétricos porque esto suele ser, la mayoría de las veces en las criptos, rompe por la parte baja y luego es que continúa su movimiento del mercado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a hacer lo mismo que les planteé la vez pasada. Voy a entrar, o bueno, ya entré, a entrar al directo, a 5X, es decir, a 5X. Buscando nuevamente llegar a la zona de 71, 70, 71, que es donde se está marcando las resistencias importantes. Si el precio se me coloca en positivo, digamos 69,000, 300,000, 69,000, 400,000, yo voy a subir el stop loss. O sea, yo tengo esto algo así. Aquí. Si el precio se coloca por arriba de 69,000, 69,000, yo agarro mi stop loss, que no lo tengo puesto, perdón, no lo tengo puesto, no lo voy a poner y lo voy a subir. Lo voy a subir. ¿Por qué no tengo el stop loss puesto? Porque como yo sé que este patrón suele romperme por la parte baja, yo no voy a tomar esa pérdida, voy a arriesgarme y voy a hacer una doble compra. Voy a plantearme una doble compra. No quiere decir que esto lo hagan ustedes. Estoy diciendo que es lo que estoy haciendo yo y yo les voy a dar las opciones. Si él me rompe por la parte baja, este triángulo simétrico, el mercado me está demostrando que hay fuerza compradora. Y eso lo podemos ver aquí en la parte de buscar aquí mi herramienta de rayar. que ha pasado todo este tiempo. Vean, la zona 68, 67, 66,000, 65. Hay una fuerte presión compra ahora aquí. Y muy por encima de la oferta. Si yo me voy aquí al libro de spot, voy a buscar aquí, métese en Binance, déjeme esperar que cargue un poquito. Pero más o menos me está pasando lo mismo. Aquí está cargando, pero mientras va cargando, toda la zona que hay por la parte baja tiene presión compradora. Es mucho mayor en este momento a la zona vendedora. La zona vendedora en Bitcoin está por arriba de los 70. Entonces, si me llegase a sacar un mechazo por la parte baja, yo hago dos compras. Aproximadamente la segunda compra sería por los 66,100, 66,200. Y ahí me voy promediando con el precio hacia la zona alta. Ok, 70, 71. Por ahí estaríamos tal vez cerrando las posiciones. Si me subo en los 69, voy a subir el stop loss por arriba de 68,500. Y entramos en 68,100 aproximadamente. Van bastante bien. Y yo tengo en mis indicadores direccionalidad cista, ADX pendiente negativa. Tengo un RSI que se me está volteando a la parte superior. Ok, entonces, en cuatro horas. Si vamos en gráfico diario, esto todavía tiene riesgo. O sea, nosotros, el trade que estoy buscando, es un movimiento nuevamente al máximo anterior. Pero en gráfico diario, todavía tenemos manteniendo la situación del rango. Ok, la situación del rango o caída. Por eso voy a tratar de hacer esa operación de ese tipo a 50. Repito, para los que operan temporalidades grandes, no sé si les da la chance de ver el video, me vayan a matar, porque el video, porque el video no es directo. La opción es que si usted va a entrar ahí, a 20X, sí tiene que usar un stop loss ajustadito. ¿Entendido? Ajustadito. Porque si él retrocede y usted va a 20X, entonces usted se va a ver comprometido. Entonces, el stop loss lo pudiese colocar, digamos, en 67,000, 66,000, 950. Por ahí debe servir el stop loss. Igualmente, al alza. En este momento, en gráficos de cuatro horas, en gráficos de una hora, no hay patrón de shock. ¿Que el mercado se cayó? ¿Que se derrumbó? Bueno, esas son cosas que pueden pasar, pero por ahora es un movimiento que estamos observando al alza. To the moon. Yo digo que todavía no. Vamos a seguir un ratico más en el rango, pero que se puede utilizar. ¿Ok? Rápidamente, yo sé para actualizar aquí, porque no sé, quiero hacer otro video, pero no sé si me dé chance por la hora. El SP500 ha venido cayendo. Yo les planteaba que está esperando un rebote en el SP500 al alza. ¿Está venido? Pero es cierto que los datos de ayer del Producto Interno Bruto en Estados Unidos no fueron alentadores. Y aquí tengo que asumir que yo esperaba que iban a salir mejores. ¿Ok? Sinceramente, sí. Porque esperábamos un Producto Interno Bruto que tuviese 1,6%. Tuviéramos una disminución, pero yo esperaba igual o mejor. Y resulta que tuvimos un incremento de 1,3%. O sea, se peor el dato todavía. ¿Ok? Desde el punto de vista trimestral y el Producto Interno Bruto en ventas también ha caído. Por lo tanto, los beneficios corporativos en el primer trimestre también cayeron y cayeron importantes. Entonces, eso amerita que el SP500 probablemente su retroceso sea un poquito mayor. Sin embargo, yo todavía mantengo mi expectativa al SISTA en el SP500. Solamente esperaríamos una condición de entrada. Aunque ese dato no es muy bueno. En conclusión, ¿qué haría yo? Yo no operaría el SP500 sobre todo el día de hoy porque ya es viernes. Me esperaría hasta el día lunes a ver qué opción se puede tener por ahí. ¿Ok? Ahora, con respecto a las criptas, bueno, por ahora Bitcoin al SISTA y eso probablemente haga algún rebote en las ALCOIN que ustedes están acostumbrados a operar. Hay posibilidades de operar, por supuesto, ya con más tiempo más tarde buscaremos unas entradas o darle una vueltica a tú a ver qué entradas puedes conseguir en cripto. En el SP500 y Forex día viernes es mejor quedarse quietecito y enfocarse en las criptas. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés este pequeño video. No olvides suscribirte al canal, está atento, esperemos hoy en la noche poder hacer directo y si durante el día tengo algún chancecito de que llegue del médico que van a revisar a los niños, les subiré alguna otra actualización. Cuídense mucho. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!